La opinión siempre te afecta, pero ¿cuántas más opiniones hay sobre ti, sobre mí? Menos las miro, porque no puedo vivir mi vida basándome en lo que los demás piensan de mí. No puedo preocuparme demasiado por lo que piensan los demás. No es saludable. No creo que pudiera seguir haciendo lo que hago si me preocupara constantemente por lo que piensan los demás. Creo que las decisiones más importantes que puedes tomar como actor, actriz, es decir no, decir no. Tendemos a basar nuestra autoestima en lo que piensan los demás. Y eso no es realmente la autoestima. La autoestima se supone que es lo que sentimos sobre nosotros mismos. Hablaba de lo peligroso que es permitir que otras personas determinen cómo te vas a sentir sobre ti. Es como mirarse en un espejo roto. Te vas a mirar en un espejo roto y luego vas a cambiar tu cara para tratar de verte bien en ese espejo manchado, roto y estropeado. La opinión de los demás es una forma muy mala de determinar cómo nos sentimos con nosotros mismos.